Desde la oficina de desaparecidos del CTI de Buga se hace un llamado para aquellas personas que han visto o tengan conocimiento del paradero de la señora Flor de María Ramírez Castrillón de 66 años, quien fue vista por última vez el 2 de noviembre del 2017 en el sector de Puerto Bertín, cerca al puente Río Cauca, en la vía que comunica Yo Toco con Buga. Su familia y las autoridades esperan que la información que la comunidad brinde pueda llevarlos a encontrar a esta madre, abuela y amiga. En el momento de su desaparición, Doña Flor de María vestía una blusa y un short estampado de flores color salmón. De manera muy atenta, se le pide la colaboración a quienes la hayan visto o reporte cualquier novedad comunicándose al celular 318-631-3389 o directamente en la oficina de desaparecidos del CTI de Buga, ubicado cerca al Palacio de Justicia.